Justo en la casa que vio nacer al padre de la patria, fueron premiados los niños ganadores del concurso infantil Pintando Mis Monumentos, que auspicia cada año el Centro Provincial de Patrimonio. Tras ser evaluada cada obra, el jurado integrado por prestigiosos artistas de la plástica del territorio, decidió entregar seis menciones y tres premios. Por el ajuste al tema, las técnicas empleadas, limpieza y espontaneidad, así como colorido y visión individual de la representación del patrimonio, recibieron lauros en esta oportunidad las pioneras Helen Taimí Vázquez y Liz Yasmín Noa, ambas de la Escuela Primaria Conrado Benítez de Jiguaní y Heidis Llopis de la Escuela Manuel Fajardo de Manzanillo. Inspirados en los valores del territorio granmense, en cada una de las muestras realizadas a partir de la sencillez que caracteriza a los infantes, se resalta el significado de los monumentos y sitios que integran el patrimonio material de esta región del Oriente Cubano. En esta edición, se presentaron más de un centenar de pioneros de las enseñanzas primaria y secundaria básica, siendo los de mayor participación los municipios de Bayamo, Medialuna y Bartolomé Mazó. Pintando Mis Monumentos es un certamen que convoca a la sensibilización de los infantes para la salvaguarda de las riquezas patrimoniales. La cita forma parte de las actividades que tienen lugar en Granma en el marco de la jornada por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.